Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 13 de marzo de 2022. Tema La Sustancia Texto de Oro Proverbios Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Lectura alternada Salmos y Salmos Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Lección Sermón Leeré de la Biblia Éxodo Toda la congregación de los hijos de Israel Partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Mateo Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo El lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo No tienen necesidad de irse dadles vosotros de comer y ellos dijeron No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces Él les dijo Traedmelos acá Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Lucas Dijo luego a sus discípulos Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Considerad los lirios como crecen no trabajan ni hilan mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas Mateo Cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las dos dragmas y le dijeron ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Él dijo sí y al entrar él en casa Jesús le habló primero diciendo ¿Qué te parece Simón? los reyes de la tierra ¿De quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió de los extraños Jesús le dijo luego los hijos están exentos sin embargo para no ofenderles ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero tómalo y dáselo por mí y por ti Marcos estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante entonces llamando a sus discípulos les dijo de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza hecho todo lo que tenía todo su sustento segunda a los corintios porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos pero no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad como está escrito el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy pregunta ¿qué es sustancia? respuesta sustancia es aquello que es eterno e incapaz de discordia y decadencia la verdad la vida y el amor son sustancia como las escrituras usan esa palabra en la epístola a los hebreos la certeza sustancia de lo que se espera la convicción de lo que no se ve el espíritu sinónimo de la mente el alma o Dios es la única sustancia verdadera el universo espiritual incluso el hombre individual es una idea compuesta que refleja la sustancia divina del espíritu en la relación científica entre Dios y el hombre descubrimos que todo lo que bendice a uno bendice a todos como lo demostró Jesús con los panes y los peces siendo el espíritu no la materia la fuente de provisión en la ciencia divina el hombre sostenido por Dios el principio divino del ser la tierra al mandato de Dios produce alimento para el uso del hombre sabiendo eso Jesús una vez dijo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber no arrogándose la prerrogativa de su creador sino reconociendo que Dios el padre y la madre de todos es capaz de alimentar y vestir al hombre como lo hace con los lirios absortos en el yo material discernimos y reflejamos solo tenuemente la sustancia de la vida o mente el espíritu es la única es la única sustancia y la única conciencia reconocidas por la ciencia divina los sentidos materiales se oponen a eso pero no hay sentidos materiales porque la materia no tiene mente en el espíritu no hay materia así como en la verdad no hay error ni mal en el bien es una suposición falsa la noción de que existe verdadera materia sustancia lo opuesto del espíritu el espíritu dios es infinito todo el espíritu no puede tener opuesto que la materia sea sustancial o que tenga vida y sensación es una de las falsas creencias de los mortales y sólo existe en una supuesta conciencia mortal por tanto a medida que nos acercamos al espíritu y a la verdad dejamos de estar conscientes de la materia la admisión de que pueda haber sustancia material requiere otra admisión a saber que el espíritu no es infinito y que la materia es autocreadora autoexistente y eterna de aquí se deduciría que hay dos causas eternas luchando por siempre la una contra la otra y sin embargo decimos que el espíritu es supremo y que es omnipresencia el amor divino bendice sus ideas y hace que se multipliquen que manifiesten su poder creado para labrar la tierra su patrimonio es señorío no servidumbre señorea sobre la creencia de tierra y cielo y está subordinado solo a su hacedor eso es la ciencia del ser génesis 1 29 y 30 y dijo dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer y fue así dios da la idea menor de sí mismo como un eslabón para la mayor y en cambio la más alta siempre protege a la más baja los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad teniendo todos el mismo principio o padre y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface procurando su propio bien beneficiando a otro el amor da a la idea espiritual más pequeña poder inmortalidad y bondad que brillan a través de todo como la flor brilla a través del capullo todas las variadas expresiones de dios reflejan salud santidad e inmortalidad vida verdad y amor infinitos el ego único la mente única o el espíritu único llamado dios es individualidad infinita que provee toda forma y gracia y refleja realidad y divinidad en el hombre y en las cosas espirituales e individuales la mente infinita lo crea y lo gobierna todo desde la molécula mental hasta lo infinito ese principio divino de todo expresa ciencia y arte en su creación entera como también la inmortalidad del hombre y del universo la creación está siempre manifestándose y tiene que seguir manifestándose perpetuamente debido a la naturaleza de su fuente inagotable el alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos en el alma el amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana no está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador sólo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien no materialmente sino espiritualmente le conocemos como mente divina como vida verdad y amor obedeceremos y adoraremos en la proporción en que comprendamos la naturaleza de Dios y le amemos con comprensión no altercando más acerca de su corporeidad sino regocijándonos en la afluencia de nuestro Dios la religión será entonces del corazón y no de la cabeza la humanidad ya no será tiránica y transcriptora por falta de amor colando mosquitos y tragando camellos en el siguiente salmo una sola palabra demuestra aunque débilmente la luz que la ciencia cristiana proyecta sobre las escrituras al sustituir el concepto corpóreo con el concepto incorpóreo o espiritual respecto a la deidad salmo 23 el amor divino es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos el amor me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará el amor confortará mi alma sentido espiritual el amor me guía por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque el amor estará conmigo la vara del amor y el callado del amor me infundirán aliento el amor adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores el amor unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa la conciencia del amor moraré por largos días los deberes diarios por mary becker eddy será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos vidrio ni anchov Greens lá sí que la mala